... Hemos establecido contacto con el compañero militante, dirigente de la organización Montoneros, y sigue siendo un militante en la actualidad, Eduardo el Negro Suárez. Eduardo, negro, ¿estás ahí? Estoy acá, Dani, querido. Un gusto contigo siempre, con tu equipo. Un saludo a toda tu audiencia. Y un homenaje también de mi parte y de la organización en la que unito hoy convocatoria a segunda independencia al compañero presidente Salvador Allende, a su pueblo, a su gobierno, y a todos los que cayeron a partir de ese fatídico once donde los gringos y el imperialismo avanzaron contra nuestros hermanos chilenos. Bueno, Eduardo, acá, mira, tengo ante mi vista el comunicado de la organización Montoneros fechado el 9 de septiembre de 1970 donde anuncia la caída en combate de dos compañeros y dirigentes de la organización Montoneros, Fernando Aval Medina y Carlos Gustavo Ramos. Pero te hemos llamado a vos para que vos nos cuentes, nos informes, le cuentes a la audiencia por qué se toma este día como el Día del Montonero. Bueno, ¿qué fue la organización Montonero? ¿Qué significa hoy la organización Montonero para la militancia popular? Sí, Dani, querido. Mira, para entender el fenómeno de Montoneros hay que remotarse 50 o 100 años antes, en la misma Argentina, antes del peronismo, en el sentido de que, constituido el Estado argentino, ya constituido sobre la sangre y genocidio de miles y miles de gauchos, de indios y de negros, terminada también la invasión y el genocidio a la República Hermana del Paraguay, se constituye, a nuestro entender, el Estado argentino tal como lo concebimos hasta ahora. Es decir, sobre el genocidio de cientos, de miles de pueblos originarios, de gauchos, de pobres, de indios, se trae la famosa migración europea y eso es lo que le da el sustento al país que tenemos. No le salió del todo bien a los que dieron eso porque ellos imaginaban otra inmigración, una inmigración más del norte de Europa. En realidad lo que vino acá es la inmigración pobre y junto con la pobreza y con los laburantes y los obreros del sur de Europa, de la Europa Oriental y Oriente, vinieron también las ideologías. Eso es lo que ellos no previeron. Vinieron las ideologías. Vino la ideología del anarquismo. Está bueno, negro, lo que decís porque nosotros creo que tenemos que reivindicar la cuestión étnica. Vos tenés bastantes rasgos negros. La cuestión negra, indígena. Pero los blancos que vinieron no eran los rubios del norte. Mis abuelos eran más pobres de toda pobreza. Me salió para el carajo en ese sentido, pero no solo por la pobreza. Vino la ideología también con esa gente. Vino la ideología y de ahí provenimos muchos de nosotros también, de esa ideología. Es decir, se mexturó los sobrevivientes, los capecitas negras, los sobrevivientes de aquellas matanzas de fines del anterior siglo, a partir de 1880, con la ideología. Y eso yo creo que los ambos, las clases dominantes, no lo previeron. Y entonces ya nosotros reivindicamos todas las luchas de la Patagonia rebelde, de los anarquistas, de los comunistas, de los socialistas, de los primeros 30, 40 años. Y después vino el peronismo. Y el peronismo, que tiene que ver también con un fenómeno muy específico de la Argentina, la guerra en Europa, la aparición del peronismo, con el mismo peronismo, con el advenimiento del peronismo, que el peronismo, como ustedes saben, es un movimiento que tiene como bandera principal y como ideología la alianza de clases. Es decir, el peronismo consideraba, entendía, que las clases sociales debían discurrir por caminos paralelos, sin enfrentarse, y que un supraestado nacional, el Estado peronista, podía hacer posible que las clases sociales, en lugar de enfrentarse, pudieran recibir una determinada pauta, digamos, del Producto Bruto Interno, que llegó en un momento a repartirse, digamos, entre el 50 y el 55%, o el 51% para la clase obrera, y un porcentaje similar para la oligarquía. Eso ya de por sí, que es más, incluso por el peronismo, como un avance, nosotros lo vemos efectivamente como un avance, pero también con las limitaciones, porque tenemos que conceder, Dani y Audiencia, que si vos repartís 10 pesos, y al 10% de la población que repartir los 10 pesos le da 5, y al otro 90% le da los otros 5, tampoco está siendo equitativo. Pero lo concreto es que para la época fue un avance nunca antes ni después del peronismo, la clase obrera puso a ser tributaria del 50 o el 51% de la renta. 5 es más que 3, que le tocaría ahora. Exactamente, es actual, es actual, exactamente, 5 es más que 3. Entonces, pero la lucha de clases internas del peronismo no se paró, nosotros lo vimos durante el propio gobierno peronista, estamos hablando del primer gobierno peronista, es decir, el patrón peronista, llamémosle el dueño de la Terrabus y de Águila Sain, de qué sé yo, el patrón peronista y el obrero peronista, digamos. Ahora, eso se ve mucho más acrecentado, active la caída del peronismo, es decir, cuando el peronismo cae y se inicia todo un proceso de resistencia, la lucha de clases internas dentro del peronismo se acrecienta mucho más. ya aparecen por primera vez, digamos, para fines de los 50, las primeras guerrillas urbanas, las primeras formaciones especiales, digamos, que eran independientes de la burocracia peronista, de la burguesía peronista, del partido, incluso de Perón, incluso de Perón. Entonces, el desarrollo de esos 15, 20 años que se llamó la resistencia peronista implicó un alto nivel de conciencia en la lucha de clases, en la lucha anticapitalista y antiimperialista, pero también en la lucha interna dentro del propio peronismo. Y hacia fines de los 60, principios de los 70, aparecen los montoneros. Yo, si me preguntás a mí, que era un cuadro subalterno, un oficial subalterno, no era un dirigente montonero, hoy soy parte de la dirección de convocatoria segunda independencia, que es la organización en la que milita, pero en esta época era un oficial, un oficial subalterno. Si me preguntás a mí, creo que ni yo ni nuestra propia conducción teníamos real conciencia, clara conciencia o conocimiento o concebíamos este concepto que yo ahora estoy planteando acá que implicaba considerar que en el peronismo había una lucha de clases, que eso se subió claramente en Ezeiza, se vio claramente en Ezeiza, se vio, y se vio además el rol de Perón en esa lucha de clases a favor de uno de los sectores, ¿no? Perón vino a Ezeiza, empecé a embarcar donde se le ordenaba, se fue a otro lado, nos cagaron a tiro y cuando tuvo que hablar esa noche dijo que los responsables éramos nosotros, no la derecha, es decir, había toda una intención clara de cómo iba a jugar Perón en ese proceso de lucha de clases, pero yo creo... Recuerdo, nosotros no fuimos, pero fuimos a las unidades básicas a recibirlo y acompañarlo en un día de lucha. Exactamente, exactamente, tal cual. Y este... Pero si vos me preguntás, ese día, ese 20 de junio, a la noche, cuando volvíamos cargando nuestros heridos, y vos me decís, pero, ¿qué implica esto? Y yo te iba a hablar de la burocracia, de los traidores, de que esos no son los peronistas y los peronistas verdaderos como nosotros, te hubiera hablado de eso. No te hubiera hablado probablemente de que en el peronismo había una lucha de clases. Lo concreto es que, por eso digo que pese a nosotros, pese a nuestra dirección a la Comisión Nacional de Montoneros, la irrupción de Montoneros en la vida política argentina y en la vida del peronismo, planteando el socialismo como alternativa, la independencia absoluta de las estructuras oficiales del peronismo e incluso de Perón, vos recordás que no muchos años después, esto que vos comunicado, que vos leíste desde 1970, cuatro años después estábamos en la plaza enfrentando a Perón diciéndole que estaba lleno de gorila el gobierno popular y estábamos enfrentando las consignas de las patas. Me dejás un bocadillo muy breve. Y en esa plaza del 27 de junio en Plaza de Mayo, nosotros también estuvimos como obreros que éramos militantes, porque muchas veces no se conoce de que Montoneros, ER, PRT, y bueno, el conjunto de las organizaciones revolucionarias y el conjunto de la lucha, íbamos todos juntos, teníamos nuestra diferencia política, Perón era un gran movimiento de Masa y un gran movimiento político. Tal cual como vos decís, incluso vos, fíjate Dani, las fuerzas armadas peronistas, que era una organización que estaba a la izquierda del Montonero, muy a la izquierda del Montoneros, porque además eran lo que nosotros llamábamos los viejos, los tipos de la generación de mi papá, digamos, que tenían 40 o 50 años, que habían vivido la residencia peronista y que nos decían ustedes, son unos pendejos boludos, porque Perón nos va a cagar, porque además nosotros los vivimos, porque también somos peronistas y veníamos de ahí. Las fuerzas armadas peronistas fueron también ese día, ese junio, ese junio sangriento, claro, también fueron, incluso con bandera, ¿no? Y vos fíjate que eran tipos más críticos que nosotros y muy a la izquierda nuestra en ese sentido, vos lo recordarás bien, Dani. Sí, sí, militábamos juntos con los compañeros. Sí, si te descuidás, en algunos casos cuando las FAP prácticamente se disuelven, gran parte de sus compañeros fueron a militar con ustedes, otros con nosotros, pero muchos fueron a militar con ustedes, ¿no? Muchos que venían de ese palo. Entonces, la irrupción entonces de Montonero en la vida política del peronismo y de la Argentina fue un poco la culminación de ese proceso de lucha de clases internas dentro del peronismo entre los sectores que pretendían, que son los que finalmente ganaron, no los que pretendían que el peronismo fuera un vehículo para la consolidación del capitalismo en cualquiera de sus variantes o que el peronismo fuera un vehículo para llevar adelante un proceso de transformación social y lograr una sociedad sin explotadores en explotados, de cómo se resolviera esa contradicción interna que no se discutía con cartas o documentos sino a los tiros, es decir, la lucha armada no solamente se daba, vos lo recordabas Daniel muy bien, pero también la audiencia, la lucha armada en la década del 60 y del 70 no solamente se daba afuera del peronismo sino también adentro del peronismo porque era crucial, porque depende cómo se, qué surgiera de esa lucha interna el peronismo podía ser vehículo para una u otro grado de transformación o de profundización de un sistema explotador. Bueno, el golpe militar de alguna manera además de venir a arrasar a la Argentina y llevarla a la edad de piedra desde el punto de vista de la conciencia de la conciencia de nuestras clases trabajadoras también vino a resolver Yo no sé si coincidís, Nivella fue Mitre. Claro, tal cual, coincidimos totalmente. Nivella fue Mitre, claro, exactamente. Exactamente. Y Menel Roca. Tal cual, vino a hacer lo que en su momento hizo Mitre en 1880, 1890, exactamente. Tal cual, y después Roca, exactamente. Tal cual, coincidimos totalmente. Entonces, vinieron a proteger a un sector del peronismo porque vos fíjate, David, que a Nivella y a Macera no eran oficiales subalternos que se enfrentaron contra sus superiores. Eran oficiales designados por el Senado peronista, ¿no? Por el gobierno peronista. Nivella y Macera fueron, y es más, el propio gobierno peronista les dio la orden de aliquilarnos a ustedes y a nosotros, ¿no? Les dio la orden expresa antes del golpe. Claro. Entonces, de alguna manera... Te puedo hacer una pregunta porque ya nos dieron el top. Y, terminado, pero, ¿qué nos podés decir en dos minutos de la actualidad sin romper la veda? Bueno, hoy Montonero no existe, no creo que vuelva a existir. Fue un proceso que ya culminó con una derrota, los Montoneros fueron derrotados y en todo caso lo que puedo decir es que aquellas banderas históricas hay que levantarlas de nuevo al ponerlas en vigencia probablemente adaptadas a la realidad actual en un proceso de unidad donde ya es muy difícil que una sola organización pueda hegemonizar o intentar, ni siquiera intentar hegemonizar. Creo que hay que conformar estructuras de unidad, herramientas como Frente de Liberación Nacional y Social que puedan llevar adelante la posibilidad de enfrentar enemigos quizás más poderosos que aquellos de los 70 con muchos más elementos y en situaciones más desfavorables que los que teníamos en los 70. Hay una frase de Federico Engels de 1895 que, bueno, habla de las elecciones de las elecciones pero dice al final ¿quiere decir esto que la lucha insurreccional ya no tiene lugar? No, lo único que quiere decir es que las próximas batallas las tendremos que dar partir desde mayor acumulación de fuerza dice Engels Exactamente y coincidimos totalmente y se aplica absolutamente con más profundidad ahora en esta situación que vivimos en la Argentina y yo diría que en casi toda nuestra América mar y querido Bueno Eduardo Suárez Negro Suárez te agradecemos tu participación en el programa Todos los Fuegos ha sido un gran aporte y bueno en forma conjunta como entrevistado entrevistador rendimos el homenaje a Fernando Abel Medina Gustavo Ramos a toda la militancia montonera y a toda la militancia revolucionaria y a los trabajadores argentinos que dieron su vida y sigue dando su vida y su esfuerzo por la liberación nacional y el socialismo En eso estamos Dani querido de audiencia este miércoles nos vamos a recordar ahí en el cabildo este miércoles a las 15 horas Buenísimo Bueno muchísimas gracias Un abrazo enorme Dani gracias por llamar y un abrazo a la audiencia Bueno estamos ya pasado de las 3 de la tarde transpirado pero el programa salió así que hemos cumplido con ustedes con la audiencia que para eso estamos y nos vamos muy contentos acá le damos un saludo a Mauro que ya está en la cama a Diana que está firme en los controles y en la musicalización y a ustedes que nos veremos hoy viene hoy viene al auditorio acá es mejor es más linda la radio desde acá tiene no sé qué tiene no sé qué la radio en la radio bueno audiencia nos vemos el próximo sábado a las 2 de la tarde en todos los fuegos el próximo sábado a las 2 de la tarde